Me llamo María, María Iribarne, y os voy a contar la historia de mi asesinato. Todo empezó con una ventana, con un simple cuadro en una galería de arte. Él era un famoso pintor y yo una don nadie. Él llevaba tiempo planeando nuestro encuentro y al final sucedió, nos cruzamos. Me agarró, me asustó, me asusté. No sabía qué hacer, si marcharme o quedarme con él. Me preguntó si le recordaba, claro que le recordaba. Era imposible olvidarse de él y de la ventana, de esa ventana. Él ya no me veía como una persona de carne y hueso. Lo suyo ya no era amor, era obsesión. Llegué a ese punto en mi vida, donde tenía que decidir si irme o quedarme con él para siempre. Y decidí irme, aunque él no lo entendió. Ya no éramos un él y yo, un nosotros. Ahora, solo había un túnel, oscuro y frío. El suyo.